Esto es un servicio de oftalmología que comenzó con una sola persona, que en este momento soy yo. Y bueno, la verdad que estoy muy contenta porque de a poco se fue incorporando gente. En este momento, hace tres años, la doctora Teresa Peñalba, parte del equipo. Hace cuatro meses la doctora Lorena Rodríguez, que se formó en Buenos Aires en la parte de estrabismo, dado que acá no las estamos operando, todo este tipo de cirugía, y lo teníamos que derivar a Buenos Aires. Si hacemos emergencias quirúrgicas, intervenciones como por ejemplo sondajes lagrimales, se resuelve todo. Y lo que no se puede resolver, tengo la gran posibilidad de ir una vez al mes al Garrahan, que lo estoy haciendo hace más de cinco años, con pacientes que por ejemplo no lo podemos resolver acá, en este caso estrabismos o cirugías de alta complejidad como glaucomas congénitos. Trato de juntar esos pacientes y por intermedio de la jefa del servicio del Garrahan, lo operamos. Trato de buscar esa fecha que le dan al paciente para yo acompañarlo y poderlo hacer ahí y después seguirlos en nuestro servicio. La verdad que estoy muy feliz porque trabajar en equipo es fundamental y más con estas doctoras que da gusto, que me gustaría presentarla. Ella es la doctora Rodríguez, Lorena, la doctora Peñalba, y me gustaría que ella cuente porque hace menos de 20 días hicimos la primera intervención de una cirugía de estrabismo, que no se hacía acá en el hospital. Bueno, contarnos, Lorena, básicamente de qué se trata, el procedimiento sobre todo y la paciente la primera vez que se hace. Bueno, estas cirugías de estrabismo es cuando, estrabismo es la patología cuando los pacientes tienen los ojitos desviados, el conocido como visco. Bueno, el estrabismo puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida. Incluso yo, que no tengo desviados los ojos, puedo desviar en cualquier momento de mi vida. En los chicos es muy importante tratarlo a tiempo, a veces no inmediatamente con la cirugía, pero sí con anteojos o parches, para que vayan desarrollando bien la visión y no tengan lo que nosotros llamamos ambliopía, ojo perezoso u ojo vago, que es la falta de desarrollo visual por alguna alteración. Por eso son muy importantes los controles. Cuando yo me formé en, yo soy de San Pedro Misiones, estudié medicina en la Universidad Nacional del Nordeste, en Corrientes, hice la residencia de oftalmología en el hospital de Chaco, de Resistencia, y después me fui dos años a Buenos Aires, tres años a Buenos Aires, a hacer el fellow de estrabismo, que es la subespecialidad en el hospital de clínicas. Cuando estábamos allá, nosotros había varios pacientes que nos derivaban de, misiones, y entonces en base a eso, después le conocí a la doctora Corsi, decidí venir acá. Cuando vine acá, los pacientes, cada día tenemos uno o dos pacientes de estrabismo, y la verdad que son muy bien derivados, porque tanto la doctora Corsi como la doctora Peñalba, y los médicos también que están en el interior y ven estos niños, nos derivan ya los niños con los anteojos, y que hicieron todo el tratamiento para que no tengan la ambliopía, ojo perezoso u ojo vago. Entonces nosotros, en cualquier paciente con estrabismo, primero tenemos que ver que tengan buenos controles y seguimientos anteriores, y después programar la cirugía. En este caso tenemos como más de 20 pacientes ya, que están para ser intervenidos, se le están pidiendo los prequirúrgicos, otros están terminando de realizar su tratamiento con parches, y los vamos programando una vez por semana acá en el hospital. Esta paciente que operamos tiene 10 años, la operamos el jueves de la semana pasada, hoy hace una semana, en una paciente que tenía estrabismo desde muy pequeña, y es del interior, es de Irigoyen, y la mamá estuvo recorriendo varios hospitales, donde eso también es importante saber, que en los hospitales públicos de la provincia, el único lugar, tanto de adultos como de niños, que se opera estrabismo es acá, así que por eso estamos muy orgullosos por esta nueva intervención, y es una cirugía, bueno, la mamá vino acá, ya por suerte con un buen seguimiento, entonces fue fácil programar la cirugía, y al mes ya la pudimos empezar a operar, digamos. La cirugía es una cirugía que, sea en niños o en adultos, con anestesia general, hay que dormirlo completamente al paciente, y se trabaja sobre los músculos del ojo, no se ingresa dentro del ojo, pero sí se interviene sobre los músculos, que son como riendas de un caballo, como las riendas de un caballo, que sostienen y producen el movimiento en los ojos. Tratamos ahí, y después las vamos controlando, la paciente se internó el día miércoles de la semana pasada, fue operada el día jueves, y el día viernes ya fue de alta, volvió a su casa, y vino ayer a control. La verdad que está muy bien, y bueno, estamos muy contentas. ¿Es una operación muy compleja? La cirugía tiene los riesgos de la anestesia general, como cualquier otra cirugía, te operás de apéndice, te operás de una cesárea, son cirugías con anestesia, y en medicina tenemos que saber que siempre hay riesgos. Pero no es una intervención que pueda producir, que al no ingresar en el ojo, es una intervención que por ahí tiene menos riesgos, que otro tipo de cirugías oftalmológicas, pero es una cirugía importante, en la que hay que dormir completamente al paciente, y seguirlo antes y después. Son cirugías que a veces necesitamos más de una cirugía, para que los ojitos queden bien alineados. ¿Qué significa para usted, doctora, el hecho de que usted es millonera, se formó durante mucho tiempo fuera de la provincia, el hecho de poder volver acá a trabajar, y bueno, de alguna manera empezar a ser la primera, junto a todo el equipo, que empiece a trabajar en este tipo de intervenciones? Yo estoy feliz, estoy feliz, estoy muy contenida, por Fernanda, por Teresa, por los directivos del hospital, por las enfermeras que trabajan con nosotros, la verdad que me siento muy feliz, y era algo que quería hacer, desde que me fui a estudiar medicina, volver a la provincia, y poder volcar todo lo que había aprendido, y también estoy muy alegre por la paciente, porque en estos casos, ya he visto en varias otras situaciones, que los pacientes cuando tienen estrabismo, a veces son más introvertidos, por el tema del bullying, esas cosas, y es inmediato el cambio, vos le operás a un paciente a la semana, te empieza a hablar, no te hablaba, no te contaba por ahí, le tenías que sacar las cosas con muchas preguntas, y se sientan, y te hablan solo, te cuentan de su vida, les levanta la autoestima, y eso te hace muy bien. ¿Hacen otro tipo de cirugías, también además de esta que usted estaba mencionando, respecto al ojo? Sí, acá, que hace la doctora Fernanda Corcia, hay cirugías, por ejemplo, los traumatismos oculares, los hacen, cuando el paciente viene, que ya a veces hay perforaciones a nivel ocular, se hacen. Y nosotros somos el centro de derivación, vienen de todos, de todas las provincias cercanas, todo paciente traumatizado, porque hacemos guardias las 24 horas, entonces todo lo que sea pacientes derivados, vienen aquí, y se realiza la intervención quirúrgica, de un trauma ocular, como un ojo perforado, y todo lo que sea posterior, tenemos un buen nexo con el parque de la salud, entonces después lo tenemos que operar, o colocarle una lente intraocular, porque el paciente se perforó el ojo, hizo una catarata traumática, entonces si es factible, lo hacemos en el hospital del parque de agudos, que es el jefe del servicio del doctor Pichilli, donde siempre tenemos un nexo constante, es más, ellos a veces nos interconsultan a nosotros, nosotros a ellos, operamos juntos, hacemos guardias con un médico también del hospital de agudos, del doctor Gunski, que trabajamos hace muchísimo tiempo, o sea que todo acá es en equipo, que eso es lo importante, entonces cuando uno tiene una duda, consulta, cuando el paciente no lo podemos operar acá, lo llevo a Buenos Aires al Garrahan, porque tenemos extremadamente vínculo con ellos, es más, constantemente hacemos cursos y prevenciones, por ejemplo está, como decía la doctora, la prevención del ojo perezoso a ambliopía, que lo hacemos una vez al año, invitando a toda la comunidad de niños de posadas o del interior, que vengan ese día, en esa campaña, donde nosotros evaluamos el ojo perezoso, le indicamos hacer parches, a veces como los parches son costosos, le mostramos que hay una forma, como por ejemplo cortando goma eva, se los hacemos acá y se los mostramos para que los padres lo puedan cumplir el tratamiento, porque la realidad a veces es que son niños de bajos recursos, donde no pueden comprar un parche que es costoso, entonces se les muestra que con goma eva y cortando y mostrándole, que la enfermera también se lo dedica su tiempito a mostrar el formato como se puede llegar a hacer, se los regalamos y entonces los papás después lo pueden hacer, porque la verdad que todo lo que sea campaña es bueno para los pacientes, los padres, y el consentimiento de que todo esto es a favor del niño, ¿verdad? La alegría es inmensa de poder llegar a ese objetivo, o sea, una victoria muy grande, pero nosotros porque siempre quisimos que ella se opere, o sea, se haga esa cirugía, porque antes pensábamos que con los parches, con los anteojos eso iba a cambiar, pero no cambió, y después que se hizo la cirugía ya le veo a ella bien, porque después que salió de cirugía, yo así tenía miedo de mirarle y que los ojos de ella estén lo mismo, así como que si cuando, yo tenía miedo de que cuando ella abra los ojos no haya cambiado nada o esté más torcido a los ojos porque tenía todo desviado, pero cuando ella abrió los ojos me choqué porque le vi ella normalmente mirando fijo con los dos ojos derechos, como se dice, y eso fue una alegría inmensa para mí y para toda la familia, los amiguitos de la escuela, la maestra, todo, que mucho, le quieren mucho y también estaban nos ayudando, nos apoyando los vecinos, todos los amigos, los parientes, la iglesia nos ayudó para que podamos venir, el intendente de Pozo Azul, también nos ayudó, en Irigoyen, Don Pereira, también nos ayudó para que podamos venir, y mi tía Lourdes también, siempre estuvieron todos los vecinos dispuestos y todos venían y daban un granito para que podamos llegar aquí, mi hermana también, un esfuerzo muy grande, un esfuerzo de todos los vecinos, también mi hermana que no se pesó en quedar en mi casa, tengo dos nenitas más, una tiene cinco, la otra tiene tres y mi hermana se queda porque yo me vengo martes a la noche, salgo de casa y vuelvo jueves a la noche y llego en casa y mi hermana se queda con ellas y nunca reclama, siempre está allí, está Cristina también, Don Mario acá de Pozo Azul, que nos conocimos y ella me apoya en su casa y eso todo para mí, nunca jamás voy a poder pagar lo que hacen, también Doña Elba, que se pudo sacar el primer turno para ella en Pozo Azul, y eso todo quiero agradecer a todos y quiero decirles que todas esas madres que tienen sus hijos, que tienen estrabismo, que puedan luchar y puedan así tener esa fe, que todo saldrá bien, porque toda madre quiere ver sus hijos perfectos y que nadie tal vez le vengan a mirar con desprecio por el tema del estrabismo, porque es algo que le complica mucho la vida, o sea... ¿Te ayudaba en este caso a ver? Sí, sí. A lo que vemos en la escuela, sí, en la escuela, claro, claro, sí, la burla, o sea, ya a veces se separaban, porque ella era distinta a los otros, y eso me alegra, porque ahora ella va a ser una niña normal, como todos los otros amiguitos, toda la escuela, y gracias a todos, gracias a Dios, gracias al hospital, a los médicos, todos que nos apoyaron, una atención inmensa, todo en la orden del hospital, eso me sorprendió mucho cuando llegamos, la atención, el cariño de todos, y muchas gracias a todos. ¿Cómo sigue ahora, después de lo que fue la intervención quirúrgica, uno imagina, hay cuidados especiales que tiene que hacerse Mayra? Sí, sí, ella, bueno, se operó el jueves pasado, el día 11, y el viernes nos fuimos a casa ya, pero estuvo dentro de casa, acostadita, y ella se cuida mucho también, si le digo que no puede hacer algo, ella no hace, y eso nos ayuda, porque ella también colabora con sus cuidados, y... Y ahí, ahora hay que hacerse controles, hay que venir... Sí, sí, vinimos a la semana, el día de ayer la doctora la controló, y ahora dentro de dos semanas tenemos que venir otra vez para controlarle los ojitos de ella. Mayra, contanos un poquito, estás contenta, te duele un poquito la cirugía, pero ya, en unos días se te va a pasar. Cuando yo... Yo pensaba que era así las cosas, pero cuando... Yo pensaba que era así las cosas, pero después, de poco a poco, fue cambiando las cosas. Y ahora estás mejor, te sentís mejor, ves mejor. Sí. Mayra, y en este caso, seguramente muy contenta, feliz, ¿no? De lo que es, y ahora hay que cuidarse. Sí, hay que cuidar, tener cuidado mucho. Lo que decía mamá recién, hay que colaborar, hay que obedecer a mamá, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Sí. Y en este caso, Adriana, después también decías lo que hay que conseguir ahora, que tiene que tener ese anteojo. Pero el anteojo es porque ella tiene un poco de debilidad en la visión, que esto, la cirugía fue en los, para enderezar los ojitos de ella, no fue para la visión, pero ahí eso dentro de un mes nos dijo la doctora que tenemos que controlarle para ver cuánto de aumento y todo, hacen un anteojo y todo de aumento. Pero todavía la escuela no tiene que hacer un poquito de reposo. Justo ella, en la cirugía cayó en las vacaciones, entonces ella ya dos semanas va a faltar de la escuela por el tema que, para no estar, por el polvo y todo, si se llega a golpearlo, cuidar normal eso. Pero, a ver, ¿vuelve ya la próxima semana con las clases de la escuela? No, en la otra semana, sí, una semana más. Y bueno, ¿tenés ganas de volver a la escuela, Mayra, que vuelvan las clases rápido? Sí, las clases. Sí. Qué lindo quedarse a dormir. un poquito en el frío. Una linda en la escuela, porque de ahí, uno cada vez va aprendiendo más. Bien. ¿Y sos buena alumna, Mayra? Sí. ¿Sos buena alumna? que sí, que es un ejemplo, él ya en la escuela. Sí, le gusta mucho la escuela, que se levanta, si le dejo a las 5 de la mañana, ya está para irse a la escuela. Con frío, no importa, cuando a veces está muy frío, está lloviendo, a veces no quiero que vaya, y se pone a llorar, porque quiere irse a la escuela. Sí. Sí.